Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, ay, estaría agradecido por el padre y la madre que me tocó, por el chicho y la margarita, un soñador junto con mi hermano, un bohemio soñador. Si Dios me daría la oportunidad de volver a nacer, este tributo a Juan Carlos Jiménez Rujino lo hubiera hecho a los 10, 12 años por lo menos. Porque ese hombre es imposible no amarlo y hacer esto con tanto respeto, con tanto amor. Y esta noche un instinto identificados y que ustedes nos den bola, estar acá esta noche, defendiendo el cuarteto cuando Argentina ha salido campeón, porque ya por año somos campeones. Yo, aventurero, soñador, lloro de amor, una gran dama del dinero y el poder, solo inventamos lo que nunca pudo hacer, compartido amor. Sobrecimaste mi manera de querer, quería morales que jamás podía tener, no valoraste la cintesa de un gran amor. Y me quería cambiar. Y me quería cambiar. Y me quería cambiar. Y me quería cambiar. Y me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui, te avergonzaba si nombraba mi apellón. Y me quería cambiar. 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 Y a mis amigos y a mi barrio. Y a mi barrio. Y a mi barrio. Por más que quieras tu cultura y con él. Ahora me voy, te regalo todo el amor que tení Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento libre no se puede tener Ahora me voy, te regalo todo el amor que tení Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento libre no se puede tener Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Como el viento yo seré Me voy, me voy, me voy, me voy Y a mis amigos no los cambiaré Me voy, me voy, me voy, me voy Porque soy un mohime y un cuartetero Vamos, negro y ahí, para el amor el llame Y nos va a agachar Ahora estoy toita de pollo, fuerza Vámonos, partíneos, los almeros Para la cabrisería y verdulería San Felipe Ya ves, San Felipe, la nariz de mi verdulería De mi amigo, claro, fuerza Vamos, José Y me querías cambiar Entre los mundos tengo yo Cuando me querías cambiar Que me olvidara de aquel barrio Donde tan feliz fui Tengo un salas y nombraba el lugar Y no podías cambiar Porque muy dentro de mi pecho Como él Yo soy yo Y a mis amigos y a mi barrio Yo jamás olvidaré Por más que quieras tu cultura Y con él Ahora me voy Te regalo todo el amor que pedí Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener Ahora me voy Te regalo todo el amor que pedí Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener No se puede tener No se puede tener Como a José Porque volamos, porque somos soñadores Como Karen Pollo Ahora me voy Te regalo todo el amor que pedí Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener Me voy, me voy, me voy, me voy Te regalo todo el amor que pedí Y como el viento yo seré Me voy, me voy, me voy, me voy Y a mis amigos no los cambiaré Me voy, me voy, me voy, me voy Porque somos soñadores y un guante Tiro y arriba las palmitas Y vamos las palmas ¡Sí! ¡Alegría para todos! ¡Banayando así! ¡Banay! ¡Vamos, Karen Pollo! ¡Vamos, Toy! ¡Poemio! ¡Poemio! ¡Poemio, cuartetero! ¡Muchísimas gracias! ¡El aplauso para mi amigo Toy Toy, Karen Pollo! Gracias por la oportunidad Gracias a usted Gracias a usted